Bien, la charla de esta tarde va sobre solidaridad con el pueblo saharaui. Hablamos con Elena de Intersindical, cuéntanos el acto de esta tarde. Bueno, pues hoy estamos aquí para dar lugar a la segunda parte de las jornadas feministas que desde Intersindical Jóven hemos querido sacar adelante. Y bueno, pues aproximadamente ahora hace un mes y medio o así nos llegó un cartel de una actividad llamada Dale es tu fuerza. Nos llega por parte de la Organización de Mujeres de Intersindical, que también es partícipe, además de muchas otras organizaciones y asociaciones y demás. Y bueno, pues esta campaña está dedicada y bueno, destinada un poco a dar apoyo a una serie de mujeres, mujeres saharauis, que hoy en día pues luchan con unas condiciones muy pésimas por sacar adelante sus vidas. Además en esta problemática que vamos a tratar hoy, pues se ve integrada, bueno, como se encuentra aquel territorio lleno de minas, antipersona y demás. Una serie de impedimentos y de obstáculos que están haciendo que las vidas de estas personas todavía se compliquen aún más. Entonces la idea es un poco, ya no solo realizar la actividad que haremos, que es una especie de taller con una serie de telas y demás. Pues nuestro compañero Carlos, que ahora conoceréis, va a recitarnos una serie de poemas, bueno, pues también vinculados con el Sahara y demás. Y pues extraeremos una serie de frases que introduciremos en estas telas y después se las mandaremos para que las reciban y puedan tenerlas allí en sus sedes, pues con mensajes de apoyo, ya sean canciones, poemas, lo que queramos. Y también buscábamos sobre todo el intentar darle hasta tarde un toque de concienciación de que las personas que puedan venir conozcan ya no el conflicto único de estas mujeres, sino que intentaremos tratar un poco también el conflicto general, hacer ver la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui. Y sobre todo tener muy en cuenta que el país en el que vivimos España, la oligarquía española desde luego, ha tenido y tiene muchísima vinculación a la hora de la situación en la que se encuentran. Y desde luego hoy en día sigue extrayendo beneficios de explotar los recursos del pueblo saharaui. Y desde luego que menos que hacer ver que no todas las personas que residimos en este país estamos de acuerdo con lo que este país hace con el pueblo saharaui. Y bueno, pues esperamos que sirva de conciencia y que sea una puerta abierta para aquellos y aquellas que no hayan tomado todavía el contacto con este pueblo, del cual somos muy responsables y debemos mantener una lucha continua para ayudarles a salir de esa situación. Y bueno, para quienes ya están introducidos dentro del apoyo a este pueblo, pues que sirva para dar un paso más hacia adelante. Y bueno, pues ayer tratábamos mucho la cuestión de las dificultades en las que nos encontramos las mujeres de la clase obrera y de la clase trabajadora en este país concretamente, pero al fin y al cabo las dificultades vienen siendo muy similares. Habría que hacer matices en función de las realidades en las que se viven los diferentes países, pero si bien es cierto que por el hecho de ser mujeres vamos a acarrear ya de por sí el triple de dificultades, por decirlo de alguna manera, de las que el resto de nuestros compañeros de clase van a poder soportar. Y bueno, pues el periodo de crisis en el que nos encontramos hace que las mujeres cada día se nos haga más complicada la posibilidad de poder organizarnos, de poder luchar, puesto que con todos los recortes que se están dando, cada día el papel de la mujer está siendo de nuevo relegado a los hogares, unos hogares cada vez más empobrecidos. Y si esta situación para nosotras aquí nos oprime de esta manera, no podemos ni siquiera creo que imaginarnos cómo a las mujeres del pueblo saharaui puede llegar a afectarles todo este declive que estamos teniendo por todas partes. Entonces, bueno, queremos reivindicar sobre todo que la lucha de la mujer trabajadora de la clase obrera lleva un pilar también y una base internacionalista, es decir, que la lucha que hoy nosotras llevamos a cabo aquí y no es únicamente por las mujeres españolas, de que en el DNI ponga que son españolas, digamos, una lucha pensando en todas las mujeres de la clase obrera, todas esas mujeres que no tienen los medios de producción en su poder y que necesitan vender su fuerza de trabajo, que es lo único que tienen, para poder seguir adelante y poder llevarse algo a la boca y dárselo a sus familias. Por lo tanto, esa es la reivindicación que hoy queremos llevar a cabo y esperamos llegar a la gente y que la gente aquí en adelante tome una dirección más cercana al pueblo saharaui. Muy bien. Y ahora hablamos con Carlos, de la AP Madrasa, que también va a participar esta tarde en la charla con lo guío. Cuéntanos un poco cómo está el tema del refléndum, por ejemplo, y cómo está la situación actual, políticamente hablando, en el tema del saharaui. Antes que nada, poco queda ya después de Elena, pero bueno, ahora mismo la situación dentro de los campamentos de refugiados saharaui es bastante compleja porque incluso ahora mismo la ONU da la voz de alarma en cuanto al tema de la ayuda humanitaria porque parece ser que surgen más problemas de los normales en cuanto a la llegada de esa ayuda humanitaria en forma de alimentos y la verdad es que desde aquí, desde España, ciertos movimientos intentan ayudarles con campañas de recogida de alimentos, campañas de recogida de material escolar muchas veces también. Pero bueno, eso no quita para que sean siempre parches para una situación que ya se está alargando, que ya va a cumplir sus 40 años y que evidentemente habría que solucionar de una vez por todas. En este próximo mes de abril va a haber una serie de reuniones con la ONU, con todas las partes, con la intención de que haya una solución, pero bueno, hace nada hemos estado en los campamentos y cada año hemos estado escuchando que se ven en la obligación de un día ir a la guerra, pero bien es cierto que este año ha sido un poco diferente porque dicen que si en esas reuniones no sale ninguna solución en claro favorable al pueblo saharaui, pues probablemente cojan las armas y a los que ya conocemos la problemática y hemos estado allí siempre nos queda un poco la mala sensación de que un día llevarán razón y terminarán cogiendo esas armas. Pero claro, bueno, pues al final los países poderosos, siempre la mordaza, el dinero, el capitalismo, hace que estas situaciones probablemente nunca tengan una solución favorable para el débil. Cosa que por desgracia se vislumbra algo bélico. Pues probablemente si los saharauis al final toman la determinación y siguen con la idea que tienen ahora mismo y la solución que proponen la ONU y las partes no es favorable al pueblo saharaui, que es personalmente creo que lo más normal, pues probablemente algo ocurra porque son 40 años y la paciencia siempre tiene un límite. Y a pesar de la cantidad de denuncias que hay por parte de organizaciones como Anistia Internacional y otros observatorios internacionales, digamos que el mundo occidental no se mueve en este sentido. El mundo les da la espalda. Una de las cosas más importantes que pretenden los saharauis con la gente que visita o incluso con los propios países es la voz. Es que no necesitan, no quieren dinero, no quieren ayudas de ese estilo. Por lo tanto, lo que quieren es que haya una difusión de su palabra, de su causa, porque esa es la vía para que muchos países reconozcan a la raza, a la República Arable Saharaui de Montreca, como un estado. En el momento en que esos países reconociesen a los saharauis como una nación, como una nacionalidad, serían pasos para acelerar y para llegar a un fin favorable al pueblo saharaui. Pero todos esos países, los países occidentales le dan la espalda, porque Estados Unidos y Francia, dos países que como todos sabemos son muy poderosos, pues siempre tiran hacia Marruecos. O sea que la comunidad internacional digamos que está fallando en este sentido. Sí, España es una de ellas y uno de esos países que tampoco ayuda, que encima hace más favores con Marruecos. Las ataduras económicas siempre son perjudiciales y en este caso el pueblo saharaui es una víctima más. Y han de sobrevivir cada día en los campamentos refugiados, en los territorios liberados, en los territorios ocupados por Marruecos, donde viven oprimidos. Y bueno, digamos que las tres zonas donde los saharauis pueden intentar hacer vida, tienen sus características y su dureza. Y siempre es una situación precaria y poco favorable para la vida. Tú que has estado en estos campamentos alguna vez, cuéntanos muy brevemente cuál sería un día muy resumido en la vida de un campamento de estos. Pues... Muy brevemente. Sobre todo centrándonos un poco en lo que nos atañe, que son las mujeres. Las mujeres normalmente tienen poca vía para laboral y de ocupación. Y normalmente se dedican muchas veces al cuidado de la familia, a la preparación en tema de comida, de la jaima, de los lugares donde viven, de sus casas. Y sí es cierto que los hombres tienen la posibilidad de trabajar en el ejército, de algunos otros empleos, pero el día a día es, pues, ya digo, sobrevivir. Tienen, tradicionalmente, tienen la costumbre de hacer té. Y es una clara evidencia de la vida que deben llevar porque el té es una ceremonia, por así decirlo, de paciencia, en la que beben tres tés, en las que tardan bastante tiempo en prepararlo. Pues por eso mismo, porque tienen toda la vida para esperar, ya llevan 40 años con una problemática y su día a día es muy complejo. Pues muy, es muy pausado y, bueno. Pues muchas gracias, mucha suerte, mucho éxito. Vale.